Bueno, acá nos encontramos en el Alpste, con el famoso barco que bota siempre las 24 horas un chorro de agua. ¿Qué te parece? Y estos de acá son las barcazas que tienen las tremendas ventanas que sirven para poder visualizar, pues, ¿no? Son barcos turísticos. Mira. Acá hay tres esperando. Estamos sábados y muchos se van a pasear ahora por acá. Solamente compras tu ticket y vas y paseas. Mira, esta de acá tiene el techo. O sea, para que veas también sentado la parte de arriba. Y acá está el barco de vapor, el que está acá al fondo. ¿Ves cómo bota el vapor? Y hay cisnes. Ahí hay un hito. Más allá hay más cisnes. ¿Por qué? Más allá le dan de comer. Acá al fondo está la iglesia San Pedro. Y te indican que en este lugar están los cisnes. Y ahí viene uno. Ya de pasear a la gente. Es temprano aún. Son las 10 de la mañana. Y ahí viene. Es muy bello un viaje con esta embarcación. Vamos a ver si hay un antiguo.